En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con conozcamos los intervalos de números reales para poder explicar este tema chicos vamos a aprender en este tema a convertir un conjunto que está dado por comprensión que serían estos tres y quieren que lo convirtamos a extensión y también vamos a aprender a cómo convertir de un conjunto que está dado por extensión a comprensión ¿Cómo? De la siguiente manera Empecemos primero con el conjunto A Como pueden ver nos está dando por comprensión y lo vamos a convertir a extensión ¿Cómo? De la siguiente manera Dice que el conjunto A es igual a X tal que X es una vocal y yo le hago una pregunta ¿Cuáles son las vocales chicos? Ah, las vocales son A, E, I, O, U Y ahí tenemos ya nosotros el conjunto A convertido por extensión Quiero que tengan presente lo siguiente que los conjuntos siempre van con letra mayúscula y los elementos si son letra tienen que ir con minúscula y tienen que ir separado por medio de una coma cada elemento ¿Estamos claros chicos? Bueno, vamos con el conjunto B Dice que X tal que X son los números dígitos Aquí está dado por comprensión y lo vamos a convertir por extensión ¿Cómo? Yo le pregunto a usted ¿Cuáles son los números dígitos? Ah, los números dígitos son, profe 0,1,2,3,4,5,6,7,8 hasta el 9 Y esos son los números ¿Qué? Dígitos No perdamos de vista que cada elemento tiene que ir separado por medio de una coma Y ahí tenemos nosotros el conjunto B que está dado aquí por comprensión y aquí lo tenemos ya por extensión Ahora vamos con el conjunto C Dice que X tal que X es un perro que sabe leer y escribir Yo no sé si usted conoce a un perro que sabe leer y escribir Pues en realidad chicos, no hay ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Eso significa que el conjunto C se le conoce como el conjunto vacío Y aquí lo vamos a dejar solamente la llave sin ningún elemento ¿Por qué razón? Porque no existe un perro que sabe leer y escribir Ahora, el conjunto vacío usted lo puede representar de esta forma Con las llaves así vacías, que no hay nada aquí adentro O lo puede representar también como así Un cerito y una fleca Que eso significa también conjunto vacío Bueno, continuemos ahora con el conjunto D Vamos con el conjunto D Bueno, en el conjunto D, chicos Nos está dando por extensión y lo vamos a convertir por compresión ¿Cómo? Si dice que es del 0 al 7 O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yo puedo decir que X tal que X pertenece a Z ¿Quién es Z? Z son los números enteros No perdamos de vista que el 0 es un número entero ¿Sí o no? Es un número entero ¿Cabal? Correcto Y va desde el 0 al 7 Por lo tanto, yo voy a decir que X tal que X pertenece a los números enteros Tal que Tal que Voy a decir yo Desde 0 Menor o igual que X Hasta llegar al 7 Menor o igual que 7 ¿Qué significa eso? Eso significa que estoy diciendo que cada elemento Del conjunto D Pertenece a los números enteros Que va desde el 0 Menor o igual que X Y menor o igual que 7 Hasta el otro extremo O sea que cada elemento de X pertenece a quiénes? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Que va desde este extremo hasta este extremo Desde 0 menor o igual que X Y menor o igual que 7 Ahora, quiero aclararle una cosa Si a alguien no le gusta poner 7 Puede poner este, ¿verdad? Puede poner aquí 8 Pero lo que tiene que ser aquí En la simbología Tiene que quitarle este signo Y para que le quede solamente que X Menor que 8 Al hablar que X es menor que 8 Se está refiriendo a quién? Al 7 ¿Estamos claros, chicos? Así de fácil, ¿verdad? Y si alguien no quiere poner El 0, ¿verdad? Bien puede decir también así Que X tal que X Pertenece a lo entero tal que Y puede poner menos 1 Menos 1 Y le quitamos este Esta simbología Que no solamente nos diga menor que X Ahora yo le hago una pregunta, chicos ¿Será menos 1 Menor que 0? Sí, ¿verdad? Menos 1 es menor que 0 Porque si nos vamos a la recta Aquí está el 0 Aquí está el menos 1 Entonces menos 1 está a la izquierda Por lo tanto es menor que 0 Y 0 está a la derecha Es mayor Por eso es válido Que usted ponga este Que alguien me quiera poner Menos 1 Menor que X Menor que 8 O sea que está diciendo Hasta el 7 Ahora Yo le recomiendo mejor Que identifique los extremos Y siempre póngale Menor o igual que Y menor o igual que ¿Qué le parece, chicos? Así es más fácil, ¿verdad? Y así usted puede poner los extremos ¿Quiénes son? 0 Y 7 Ahí lo tenemos, chicos Bueno Vamos con el último Vamos a convertir el conjunto E Que está por extensión A compresión ¿Cómo? De la siguiente manera Dice que Va del 1 al 7 Ah, yo puedo decir Que X tal que X Pertenece Esto significa Pertenece A los naturales ¿Por qué naturales? Porque como pueden ver ustedes Empieza desde el 1 Hasta el 7 Y es del 1 al 7 Son números naturales ¿Sí o no? Ahora Si alguien quiere poner Profe Pero también son enteros Entonces tiene que ponerle así Enteros Y un signo positivo Que está indicando Que solamente son enteros positivos O sea que aquí Está diciendo Que no va a involucrar Ni al 0 Ni mucho menos Aquí Al número negativo Pero como va del 1 al 7 Yo les recomiendo mejor Que haga esto Que lo hagan así Que le ponga Naturales Tal que Y vámonos con los extremos El primer extremo es 1 Menor o igual que X Y el segundo extremo es 7 Y aquí tenemos ya El conjunto E ¿Por qué? Por compresión Y aquí lo tenemos Por extensión Bueno chicos Si te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao